Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay deficiencias, hay deficiencias en este granigrama porque ustedes pueden ver hasta la secretaria tenía mano en ese espectro y ciertas responsabilidades que llevaron en el campo. A partir del ingreso a esta dependencia hicimos el organigrama de esta manera para que tuviera alcance en el personal operativo. Y aquí lo que pasa adelante vamos a ver el capital humano y había situaciones donde chocaban ciertas áreas. Entonces lo dividimos de esta manera y tenemos el alcance y cada uno de ellos está cumpliendo con cada una de sus funciones y sus responsabilidades. ¿Por qué Aguardia, Aguardia B y Aguardia C? Porque son las personas que llevan a cabo la respuesta a las emergencias. La Administración y 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 Finanzas es la que se encarga de llevar todo lo relacionado con presupuestos, con todo lo que es el gobierno municipal, que es el enlace de la Administración y Finanzas. La planificación está, esta parte es nueva dentro del esquema de la protección civil porque ellos nos van a generar los proyectos que más adelante nos vamos a dar. Las capacitaciones, en el ámbito de las capacitaciones se pasó a personas que le dicen las empresas y realmente está saturada de trabajo en este ámbito. y las inspecciones en el sector son dos personas que realizan inspecciones a los usuarios y creo que dentro del padrón de las empresas son muy pocos en materia de prevención no les gustaban, les gustaban más bien a la área de la reacción, a la área de clima entonces tenemos mucho por hacer en materia de prevención ¿Cuáles son los recursos? Es el grupo de búsqueda de rescate en las estructuras organizadas en la clase de certificado Ellos fueron activados el 19 de septiembre del 2017 para ayudar a las laburas de rescate en México Quiero comentarle que tiene dos células de una municipal de Patricum Spirit con seis elementos cada célula, y también el de los que tiene otra entonces en el municipio estamos certificados en esta capacitación, en estos procesos que la unidad estatal y la producción civil ha venido bajando este convenio para tener grupos élite preparados para una situación de desastre en este caso de estructuras cruzadas, emergencias amplias En el organismo operativo anteriormente, Grupusa estaba en un rango mucho más superior Así es Pero no deteneron conflictos esto ahorita, porque aquí yo lo veo que ya lo, acá está quedando, no deteneron conflictos en el interior No, porque realmente el Grupusa debe de estar coordinado con los mandos al momento de una reacción operativa Entonces, se creó en la anterior era como un gobierno y la parte superior, nada más nosotros y todo tiene que ser canalizado por nosotros y todo tiene que ser neutralizado por nosotros Hablo de otras personas, ¿sí? Entonces aquí se delegan esas responsabilidades ¿Y debe generar la información a cuántas personas tiene? Nada más hay una persona, aquí es la que se encarga de bajar los informes, de bajar la información, de que todo esté bien construyendo de acuerdo a la estructura de la institución Muy bien, perdón, una pregunta, las varias áreas están de 24 por 48 No, están de 24 por 48 ¿24 por 48 por 48? Sí, no ha habido modificación Sí lo hemos platicado con el Oficial Mayor de reducirlo, pero realmente nos genera más trabajo y menos recursos humanos Por ejemplo, vienen las puertas del IR, y es donde necesitamos más recursos humanos y esto nos va a ayudar a perfuminar el imperativo que vamos a implementar En las delegaciones tenemos una de las delegaciones fuertes que es Capilla de Guadalupe Tiene una ambulancia, un vehículo de incendios y tiene una motocicleta Mientras que San José Gracia, nomás estaba echado Nada más, no tenía recurso En la delegación de Capilla de Guadalupe ella salió una ambulancia, pero se encuentra en el taller por falta de reflexión, que es una, esa es la computadora Entonces, va a ser muy difícil tener este recurso A mí se me hace un poquito No todavía no hemos podido descifrar por qué la ambulancia se encuentra en Capilla de Guadalupe Cuando la Pilla limpia, se encuentra más lejos y sin recursos Entonces, vamos a tener una reunión otra vez con los delegados para ver si podemos trasladar ese recurso a esta delegación Ya que Capilla de Guadalupe tiene cuatro ambulancias, con roja Entonces, puede presentarnos el servicio sin ningún problema De hecho, los elementos de protección seguidos son elementos voluntarios en el Cruz Roja, entonces no hay ningún problema en ayudarles en esta cuestión Ojalá es que hay esa recurso San José Gracia también tiene Cruz Roja como una delegación pero a veces se ve limitada en el recurso humano A ellos generan un tratado o un accidente y se quedan sin la ambulancia Ya se estaba trabajando un poquito, pero me lo tuve que traer este chavo Para que nos ayudara con las inspecciones Con el pago ahorita de la licencia municipal Una sola persona para bajar en inspecciones era imposible sacar el trabajo Entonces ahorita tenemos descubriendo un poquito la delegación de San José de Gracia en esos aspectos En Capilla de Guadalupe no entiendo por qué hay tres elementos Si no tienen un recurso para operar, ¿no? Si no tienen un recurso para operar, ¿no? Si no lanzan un vehículo de la estancia de alguna cosa No lo tienen tampoco En esos manos investigando Por qué hay tres personas trabajando si podemos saludar con todos O sea, no ponerle una necesidad de una tercera persona realmente a la delegación Y que de forjar a ellos a una persona en un momento discreto Son voluntarios Son voluntarios para operar Bueno, yo en este caso quisiera comentarte a ver No sé, yo en particular he encontrado Es que en algunos lugares hay personas que están pues por estar ahí Pero a veces no tienen alguna opción de terminal Qué bueno que te estés dando cuenta ahorita que hay algunas personas Que de repente es como pasa en algunos hospitales por ejemplo A veces tú tienes uno o dos cien lugares Pero no tienes en este cielo ¿Para qué las hacen? Si no entiendes por qué están ahí Están, por decirme así Resiguiendo sueldos Si no hay trabajo más que una o dos cosas al menos Es la importancia del departamento de planificación y estrategia Para realizar los servicios No solo en la comunidad que llevamos Sin en todas las áreas Y es una buena oportunidad para contigo Para que veas Cómo se optimicen los productos que tenemos también Y cómo se planifican también los documentos Porque a veces la distancia es al recorrer los vehículos Los recursos tanto físicos, materiales económicos Cómo utilizarlos de la mejor manera Para que den un buen resultado Así es Pues esos son los recursos que se tienen actualmente Es una motoboma que se encuentra en el taller Un ataque rápido Una está en el taller Tenemos siete ambulancias Están tres en el taller En el área de estaciones tenemos un solo vehículo Una camioneta administrativa Tenemos cuatro motocicletas Y dos de ellas están en las delegaciones Y una cuatro moto Les comento El recurso En función de vehículos Yo creo que lo traemos en el 30 y el 40% de competitividad No sé si el médico ya lo dio La verdad la carencia de los vehículos Está muy deteriorada En lo que yo he hecho y el análisis Hay elementos que realmente quiero mencionarlo No obligan a las cosas No hay una buena disciplina Entonces esta parte va a ser parte fundamental para poder cuidar los recursos que tengan El indicar la disciplina Creo que va a ser favorable para la dependencia Este es el capital humano Su servidor Como director Hay dos oficiales de inspecciones Uno está comisionado Ahorita en las instituciones Pero él se encuentra en la delegación de San José de Gracia Tenemos un capacitador Hay tres auxiliares administrativos Que eran las secretarias Dos oficiales de planeación Acabo de ingresar Acabo de ingresar un elemento muy bueno Soy licenciado En la carrera de protección civil Que viene de De Ciudad Guzmán Trae toda la experiencia En el aspecto Documental De las nuevas leyes Nuevas reformas Que tiene la protección civil Creo que nos va a servir mucho Y ahorita lo voy a platicar con el subproyecto de él Hay tres encargados del guardia Que son responsables de llevar todas las acciones operativas Las 24 horas del día Hay 23 operativos Divididos en tres guardias Cada uno Cada parte tiene Uno de nueve Otro de siete Otro de siete Hay tres despachadores En el 911 Estas personas deben estar capacitadas al 100% En materia de darle la atención a través del teléfono Tenemos una persona infartada ¿Qué le tiene que hacer? Tenemos una persona con atragantamiento ¿Cuál es la manera que tiene que hacer? Tenemos una persona con quemadura ¿Qué es lo que tiene que ir haciendo mientras llega la ansia? Afortunadamente ya nos ha adelantado mucho El doctor me traía una buena idea y una buena propuesta De emitir la ciudad Para que el curso Para que los números atendieran lo más rápido Y nada más faltaba poner un radio Para nuestra radio No le costó un peso al ayuntamiento O sea, para que llevamos de 100 mil pesos Lo que nos hace radio no nos costó nada Traemos un programa Un programa que se llama Active 911 A través de una aplicación A través de una aplicación en un teléfono Que me gustaría más adelante Traer esa información Para ver si podemos El próximo año presupuestarla Este... Es una aplicación de... Seguridad para nosotros En el aspecto de que podemos poner la alerta Ahora vamos a mencionar Tenemos un infartado en clase En el centro de la ciudad Lo activamos Y mandamos una de las ambulancias más allá En el caso de la corta podemos dar una licencia Y podemos ver el transcurso Por el trayecto De la ambulancia que le manda un dispositivo A través de 911 Y saber exactamente si le llevo o no levo O si En su caso La... Tenemos una persona Una niña En lo que viene siendo el Lucero de Arandas Vamos a... Trasladamos una unidad de... Una ambulancia a Lucero de Arandas Vamos viendo su problema ¿Qué pasaría Si el crimen organizado O la secuestra Sabemos la trayectualmente No vaya en el dispositivo Es una limita muy... Muy buena Que nos cuesta Ahorita Ocho mil pesos Sesenta dispositivos Entonces Es algo que me gustaría que más adelante Los pudiéramos... Los pudiéramos ver en una sección Y... Y ver la... La manera de... De evitarla A lo mejor a un presupuesto Tenemos que hablar No tenemos una sincada Y... Ni efectiva Los despachadores Están unidad con lo rango Unidad como así es Seis elementos en las delegaciones Ya les comentaba Hay tres en Capilla de Mimpillas Uno en San José de Gracia Y dos en... Capilla de Guadaluca La cabecera... Tengo la mezcala Para una... Mezcala Estamos buscando Quien... Este... Nos puede echar la mano Obviamente que sea de ahí Que conozca Y que nos pueda dar una próxima Y contamos con 25 voluntarios 25 voluntarios Que han estado... Ingresando Que se han ido formalizando Quiero mencionarles Que soy de las personas Que me gusta En caso de que quede Una vacante De alguno de los elementos Que están ahí Pues darle la preferencia De voluntaria De que está sin cumplir la mano Creo que se lo ha ganado Creo que se lo merece Siempre y cuando Un futuro El perfil que necesitamos ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos? Híjole Encontramos Que no se realizaban Cobros Por expedición de constancias Cursos Certificaciones Siniestro Constancia de supervisión Medidas de seguridad Inclusos condescendios Autorecciones Como lo marca la ley de ingresos Y diversos artículos Cuando abro la ley de ingresos Me marca que debemos de cobrar Por las capacitaciones que evitamos La verdad se me hacen muy caras Seiscientos pesos por persona Y tiene que ser un curso Para diez personas Son seis mil pesos Pero tenemos que dar estos cuatro cursos Son 24 mil pesos Hay instituciones que realmente No lo pueden pagar Hay empresas que no lo pueden pagar Y que tenemos que exigir Si tienen una capacitación Hablamos con el área de ingresos Para ver si lo podemos unificar Y en base a lo que nos establece la ley Me parece siempre Si le vamos a reformar en ese aspecto ¿Qué estamos haciendo ahorita? Como la ley es un poquito clara Tiene una laguna Les estamos dando la capacitación Por seiscientos pesos Y la expedición de una sola constancia Por curso Estamos metiéndole Mil doscientos pesos Al ayuntamiento Por capacitación En esta materia Que ya se todos Para diez La verdad es Lo veo bien difícil Claro La empresa que tiene Y que lo puede hacer Que sea como lo manda la ley De hecho Bueno No se regresaban todos Y yo decía No Si el doctor tenía Bueno Hasta guardaditos Tenía Si se regresaban todos Pero ya más bien No se regresaban Pero conforme a la ley de ingresos La verdad es Yo creo que lo importante Es que Tiene mucha gente En empresas Que se capaciten Aunque de repente No pudieran De repente suerte Para poderlo pagar Yo creo que lo más importante Es que hay capacitados Para hacer A medidas preventivas Y para que haya menos desgastes Por supuesto Como tú lo comentas Siempre hacemos El servicio autónomo De la empresa Y se ve que tiene El recurso Que marca la ley La ley a veces Está dejando de ingresos Nuevos Pero a veces te marca Un mínimo Muy chiquito Y un máximo Muy grande Eso es De otra manera De Si, si De la ley Y nos lo marca 630 pesos Lo mínimo Y lo máximo Nos marca 680 pesos Por preso Por preso Por expedición De constancia En certificación Individuales En concepto De capacitación En materia Aquí Le contribuyen Así es Es que no especifica Exactamente No es la constancia No es la constancia No es la constancia No es la constancia Págame la capacitación En 600 pesos Así es La cubro Y págame tu constancia Como empresa No es la constancia No tiene una сложa No es la constancia De manera individual para que ese centro sostenga la seguridad que se requiere y esa seguridad sobre la capacitación hay que tener el beneficio y económicamente ya eso sería a través de esta comisión para que de alguna manera se condone o se disminuya así es, si ya trabajaríamos para reformar esta ley contra la revolución que le corresponde pero si encontramos este aspecto que lo es importante porque podemos trabajar o nos llega a Contraloría o el gobierno interno y nos revisa y nos va a decir las cosas muchas y si lo venimos haciendo, lo negociando ah, me hace falta una llanta, me hace falta el carro camilla se puede prestar para otras circunstancias entonces, y como me dijo Egresos entre tú vayas también moviendo la fluidez pues también va a haber incremento de tu presupuesto entonces, esa parte aquí hay otra situación que me gustaría comentarlo de manera existe el número por la expedición de constancias o supervisión y medidas de seguridad en equipos contra el exterior o solicitudes apartes y aquí vienen los dos pirotécnicos cada juego pirotécnico que se debe de o cada actividad se debe de lograr en materia de protección civil ¿por qué? porque acudimos, hacemos supervisión porque pedimos un permiso porque llevamos una responsabilidad legal en un municipio y aparte miramos un vehículo entonces el cobro es de mil cuatrocientos y treinta y tres pesos a los cuatro mil pesos y eso nunca se viene haciendo cosa que también tenemos que implementar por la ley de tres digo, si si usted lo ve más bien yo pienso que básicamente también el espíritu de esto lo que el doctor me diga es el ayuntamiento proporciona servicio no hace negocio no nutre el ayuntamiento no hace el ayuntamiento en cualquiera el deporte no va a lograr el deporte va a dar servicio para que la gente entre más gente haya preparada capacitada entre menos siniestros hayas es un beneficio para todo el municipio y a la larga el tejido social no se da no se da ni se da ni se da ni se da que es lo que busque el ayuntamiento de la recuperación y en este caso de repente usted va a lograr todos los servicios pero si ser más justos aquí podemos aplicar este tipo de cobro en relación del servicio que vamos a dar no es bien que yo voy a obtener porque si va a partir toda la ciencia de hecho yo creo que te dice puede que otra manera una de las preguntas que había y satisfacción de muchas empresas era decir Aguas estaba haciendo mucho negocio el ayuntamiento con esos cobros que se ha quedado eso fue lo que se va a ayudar mucho entonces yo vié a que se pensaran más unas buenas acciones y de repente que lo que se pudiera hacer en una forma más global y más general no se realizara por la limitación económica y al final de esta decisión pues importante es el servicio y podría tener una ciudadanía y un aspecto social que se implicará claro en este aspecto que usted lo menciona en el deporte ya implementamos un imperativo para los la Liga Infantil teníamos una ambulancia en Caminos de Tepa y que todo un día estaba parada yo tráetela tráetela que esté aquí y de aquí que salga las emergencias en la Liga Infantil nos puede salir de una situación de emergencia y ahí está alguien que hay una relación y ahí están los recorridos de vigilancia que se vea que hay la seguridad porque también los niños son vulnerables hay padres de familia que llevan a los chamacos ahí los dejan y no hay la seguridad para ellos entonces viendo alguna autoridad estamos haciendo presencia en el apoyo a los deportes estamos comprometidos al 100% pero hay situaciones por ejemplo voy a comentar que el autódromo que ya es un lugar donde hay alto riesgo donde hay una medida de seguridad y que lo mencionamos pues también es partida que tenemos que estar ahí sí, claro así es de parte los de los vas a ganar ¿no? sí, creo que es correcto y es justo cuando hacemos en su momento los rusos de capacitación a nosotros los capacitadores no nos cobraban entonces nosotros tampoco cobrábamos los capacitadores pero en este caso donde hay una voluntad es activada donde existen los necesarios de México más que el servicio social yo creo que sí me dio la pena valorar el servicio social dentro del de la pandemia de los asistentes así es entonces por ese lado ya tenemos un problema sin ningún problema sí que sé que en el principio me interesa en esto en otra reunión que yo estaba presente se llegó a un acuerdo donde se propuso la propuesta de la propuesta y se me ha dado la misión de cinta no hemos tenido respuesta de que todos los impuestos que se generen a través de las actividades que ustedes necesitan recibirse de crónicos se regresen a la propuesta señora el servicio social que no sé si veo un desgrito no va a ser posible porque ya ya nos pensamos con los regidores que la ley de ingresos menciona que el ayuntamiento tiene que no es específico de POTS también aquí creo que quedaron ingresos en el de POTS y ya hubo escrito por ahí por ahí de que no es posible hasta que o sea el líder tiene que entrar directamente al ayuntamiento y no solo se dispone ya con tiempo se pierde así que hay que tratar con el disorio para 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 si si me trae eso la propuesta era que antes se lo regresaron y se lo es bien difícil la 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 por ejemplo el deporte. Entonces decían, sí que se va, sí, vete, pero ahí salen los salarios. Y después viene el pago, viene el pago, viene el pago, no te van a comer porque hay un gasto. Y de una forma otra, veo que es siempre a veces complicado, cuando la gente toma el recurso y lo administra a veces de forma estacional. De hecho, le comento, porque lo comentamos en el pasado, en la pasada situación, se estuvo, en concreto lo digo, los libreros, los libreros estuvimos utilizando los animales y nos estuvimos utilizando en llegar de acá a las altas municipales. El encargado, todo el mundo de Felipe, lo estuvo administrando por ellos solos también. Y yo les dije que se va a meter la boca muy fuerte, muy fuerte, porque cuando pongan sabidurías, ninguna persona, es como la estrategia de saber por qué lugar, damos el servicio nosotros, pero no cobramos nosotros. Allá está un encargado de asesoría o de administración, que es el que se encarga de recibir el cuidado y de dar un comprobante. Eso, en fin, no nos ponemos la administración pasada, pero para ellos, por lo menos, eso se me hace un momento en el lado, pues, para que el dinero se piense de una manera más clara y transparente, y sobre todo, pues, nosotros hay que hacer valer, en el caso que cuando nos diga, necesito eso, trae sus nuevos proyectos, y el dinero más caro, es decir, lo que se ha que buscar, de qué rango o de qué recurso, nos pueden hacer más casos de un tipo de partida, para que sea esta actividad que sea importante, para que no creemos nosotros ese dinero. Les comparto que no encontramos en físico ni en digital los oficios enviados por los tendencias de 2016, 2017, 2018 y los 15 días del 2019. No se encontraron en físico ni en digital en formes mensuales de octubre, diciembre del 2015, así como todos los formatos de digitales, la verdad, pasamos de serie. En la área personal no se manejaba ningún documento de requisitos ni explicantes muy inscribibles. Entonces, todo lo dejamos en la acta, los sustancias de hechos, los documentos que yo tengo en la sección, a ver que uno responda más adelante. Sí, 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 todo lo está. Todo, de hecho, este es el sustrato de la que la entrega se ha hecho ahora. Las elecciones que se encontraban en los precios elevados, ya lo que atacamos, que eran inalcanzables. Algunos cambios que hicimos, como una dependencia del productor civil tenía esta situación de un foco, y entonces ya hicimos algunos cambios pequeños, ustedes tienen por el trato, con algunos empresarios que se arriman y nos dicen, oye, yo sé que te hace falta algo, ¿qué te puedo ayudar? Ah, pues, cámbiame el agente de la ambulancia, cámbiame eso. Ellos mismos, sin manera de entrar el dinero físico a la dependencia, ellos también te ayudan a tomar. Hay dos veces que me dicen, ¿qué te puedo ayudar? Págame. Encontré que los elementos bajaban el papel del baño, el jabón de la dependencia. Vamos a hablar de los títulos. Estos ganan, estoy bien inviertes. Hablaban en el telecambio, y ya empresarios que se produjeron, yo te pago en el dinero. Te pago en el dinero. Vamos a hablar de los títulos. Habla de los títulos. Pero lo que hicimos ustedes, es una situación que, si llevan la relación a la presión, a la obra de papel, que tiene que ver la relación. Eso es muy importante, porque en un momento, no va a ser contra el productor. O sea, bienvenido a apoyo, bienvenido a las relaciones, lo que hicimos sean transparentes, que hay un requisto. Gracias. 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 Sí, sí, muy correcto. Gracias. 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 de banderismo o de terrorismo, intentaron ponernos una caja de tesorería y les digo, no, me hacen muy vulnerables para que nos asalten. Si ahorita los tenemos como amigos, ahorita nos vamos a tener como clientes. Entonces, pensé que mejor no se viera esa parte, que mejor lo manejáramos a través de la tesorería, por la unanimidad que tenemos ante estas situaciones. Esperemos que más adelante nos echen la mano en la cuestión de cambiar y de tener unas barreras de acción protectora para los terrenos. A ver si me gustaría dar un punto. El que está hablando, a ti como director, él hizo una petición de un terreno. Entonces, habría que ver en un momento dado si se consigue el terreno o en su momento dado remodelar el terreno. lo hicimos a la carrera, en este esquema, en esta presentación. Si faltan, no me gusta, no me gusta volver, pero lo que hicimos a la carrera por la situación en la que estábamos, en cuestiones de capacitación y distribuciones y lo que tenemos ya bien, pues esto es lo que les vengo presentando. Al mucho poder ser, pero en cambio que vayan a ser, va a ser notorio y formarlos a la sociedad. Así que ese es un momento con el tratador de metro. El día de mañana, el mismo a la sesión de la Comisión de Salud, y uno de los puntos que ha agendado, es en relación a la protección a los animales. Y esto que lleva, pues, protección también hacia la ciudad de México. Daniel, por solicitarte, la verdad es que sí, es un... Aunque tú dices que es un rango muy pequeño, sencillo, es medular, y lo que tú también decís por la rama, pues ya estuvimos a la vez del programa por asociado, y qué opuesto es que haya ese análisis, pero sobre todo a ti no que sea inconsistente con las acciones que estamos. Claro. Estamos todos disonsumiendo bien para hacer nuestro trabajo. Claro. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.